Es que estuvo bien feo tu cortondo Y así estamos ahora iniciando Me dicen la visita Quítale el manco con suerte No, no, no puedo quitar nada A esa imagen Te caí antes Así está buena la miniatura Hola matey, ¿cómo estás? A ver si la ganamos, suerte Me olvido cambiarme de región, estoy en una región de Drago Igual Por eso tengo el pin bien alto Si Vos también estás en esa región Bueno, no sé Como jugado solito Bueno, ahora que ya Ya se echó de ver mi hambre de Corona Si Ya lo puedo decir abiertamente Saben lo que hacía Me metí en los servidores Donde sabía que era bien de madrugada Por ejemplo Oceanía Árabe Saudí Y me ponía a jugar ahí Y aunque tuviera el pin de 600 Como la gente andaba con sueño Jugaba mal Y ganábamos Sé que esas coronas están maltrechas que tienes ahí No, porque yo las ganaba Son coronas de la vergüenza Son coronas de la vergüenza Las he ganado de manera legal Ah, ya existen las coronas de la vergüenza Sí, son coronas de la vergüenza Si quieres déjame un cofre O así Es decir, buena onda Mira si que hay estos regalos O sea, ahí está un cofre Sí, esas coronas, no sé Gracias por aventar Yo te puedo decir Que las he ganado A mucha honra A mucha honra Yo también las mías de la temporada pasada Y dijiste que no No, es que esas sí no Yo jugué con gente de verdad No se peleen Las mías son en solitario Que son incluso más Stay together for the kill En océan ya no hay nadie Unos koalas Ahí sí te puedo decir En océan ya no hay nadie Literal feo Le voy a contar Entré al servidor de Medio Oriente Y yo dije Como iba sin coronas Voy a buscar El primer Mohamed Con corona Ahí viene un tipo Atrás de ustedes De Zeta Que chistoso Que racista soy Mira aquí tenía Un Mohamed Corona No lo veo Uy No lo veo tampoco Allá lo vi Maldita sea Olvidé arreglar la La mira No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Ah sí Ah sí me metí un escuadrón También en Medio Oriente Y que jugó con alguien más Dice mira No le estoy contando Todo lo Le estoy contando Todo lo que viví Las coronas de la vergüenza No son coronas de la vergüenza Son ganadas A Google Hacía puro pulso Y a pesar Y sabes por qué son más mejor Más mejor Oíste bien el verbo Está bien utilizado ¿Qué? Porque es más mejor Ajá ¿Por qué? Porque yo lo jugué Y yo las obtuve con desventaja ¿Cuál era tu desventaja Si estás diciendo que estaba jugando Contra gente dormida? El Cristiano De tu desventaja El fin altísimo El fin altísimo Y yo era un infiel ahí Ajá Tate hombre Mira todo me robaste ve Estaba en el suelo Y no lo agarraste Te fuiste a la dechito Porque vos me estabas No yo no quiero nada Estaba en el suelo No era de nadie Estaban del cofre Que yo acababa de abrir Pero está bien Puro agrion En escuadrón salen más bots Sí lo noté también Y ahora Eso ya sabes Bien ¿Quién más? No te dan ganas de probar Yo sé que DZ no me va a decir no, pero te pregunto a vos. Está molesto. No. Yo. No quieres ir a Oceanía a jugar con equipo. Con equipo. En los árabes. No, porque en el árabe hay gente muy buena. En Oceanía si hay puro. Es mi gameplay árabe. Habrá uno. Un kami árabe. Por dios, paren esta masacre. Agarren a su bot, señores. No. Ahí está. Quieren robar mi kill. Así como me robaron mi escudo. De la cara me quitaron el escudo de 50. Ah, verdad. Pero si yo digo algo. Ahí no dicen nada. Si yo digo algo. Estaba en el suelo. Ahí no hay problema. Estaba en el suelo. Pero si te lo quitan a vos. Pecado capital. No hay que. Que así funciona la ley. No voy a abrir ni un solo cofre. Ni un solo cofre voy a abrir. Siempre va a haber uno que va a ser favorecido por la ley. Ha pasado desde los romanos. Y mira dónde están. Aquí los comiendo piso. Verdad galán. Hola manzana volviste que bueno. Geurram. Ani palacios. ¿Cómo estás? Un saludito. Yo que les abrí mi corazón. Y solo recibí burlas. Corazón tu. Sálvame del desfile. Ah no. Mañana tengo una capibara árabe. Y solo fue un día que yo entré en el servidor de Medio Oriente. Y solo recibí burlas. Y bastó. Cuatro coronas acá. Buenas. Si. Porque la jugué con depinta. Repite. Uy. Hola buenas. Ese tipo de ahí tiene corona. Me mató. Correcto. Tiene corona. Ten cuidado que no es malo. Que hay otro. Que hay otro. Que hay otro. Ten cuidado maldato. Va a salir por atrás. Está subiendo. Está subiendo por atrás. O en la casita de atrás. Ah. Ayuda. Ah. Que mal. Ey. Mira. Lo mató. Ah no. Se mataron muy bien. Qué porquería. Qué porquería. Yo me meto en escuadrón. Yo me meto en escuadrón.